Estamos viviendo en tiempos de constantes cambios. A partir de la pandemia el ser humano optó por costumbres tan diferentes que si se hubieran gestado de manera natural hubieran tardado décadas. Una de ellas ha generado una subcultura dentro de nuestra sociedad. Según los estudiosos del área social, a partir de la pandemia el ser humano cambió radicalmente sus hábitos. El tiempo que pasamos aislados nos generó costumbres de soledad que según dicen pueden persistir en el tiempo. Dicho de otra forma, hoy hay muchas personas que prefieren estar solas y disfrutan de esa soledad. Esta realidad se ha hecho eco en todo el mundo al punto que los estudiosos la han denominado como la cultura de la soledad. Lo cierto es que estos cambios de hábitos y comportamientos han hecho que el ser humano piense diferente, se alimente diferente, se divierta diferente y hasta conciba a Dios de manera distinta. La soledad no es algo nuevo en la humanidad. Históricamente ha sido asociada a los desiertos, tal vez como un intento de describir lo que ocurre por la mente de quien padece una dolencia y no tiene con quien compartirla, o se siente incomprendido y como resultado no desea compartir su dolor con otras personas. La soledad no es mala, de hecho grandes hombres de la historia necesitaron tiempo a solas para poder ordenar sus pensamientos y lograr un equilibrio. El mismo Jesús vivió momentos de soledad previo a dar sus enseñanzas a la humanidad. Lo que no es recomendable es mantenerse en un estado de soledad, porque retraerse tanto tiempo puede causar trastornos en el comportamiento que después son difíciles de recuperar. Somos seres sociales, creados por Dios, que fuimos diseñados para disfrutar la vida en compañía y también fuimos diseñados para compartir nuestro dolor con otras personas sin la necesidad de sufrir a solas. Aunque la mayoría, en cierta medida, estamos rodeados de alguien que nos puede escuchar y es importante apoyarse en amigos, familiares y profesionales, no descartes a Dios, porque Él es el único que puede entender a la perfección lo que sentís. Como dice 1 Juan 5.15, Sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones y también sabemos que nos dará todo lo que le pedimos. Aprovecha la soledad para tomarte tiempo con Dios y contarle tus problemas, porque Él siempre va a estar dispuesto a escucharte y a acompañarte en cada momento. Si necesitas conocer un poco más sobre este tema, te recomiendo la revista Sentimientos, que nuestro programa te ofrece de regalo y podés solicitarla de la siguiente manera. Envíanos un WhatsApp al 1162 26 1229 o buscanos en Facebook como Una Luz en el Camino. La revista Sentimientos te va a ayudar a ver las cosas desde otra perspectiva para que puedas vivir un día a la vez. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir permitamos que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en nuestro camino.